Se le acusa a Andrés Manuel López Obrador de manipular aquí a la población en general y manipular especialmente a la población indígena local, los chontales, con beneficios partidistas concretamente para el PRD, para su partido. Mira, los chontales pues no son niños, son mayores de edad. Mira, los chontales pues no son niños, son mayores de edad. Son hombres, mujeres que merecen respeto, gente muy consciente. Yo te pediría que mejor les preguntaras a ellos, o sea, qué opinan. Te vas a dar cuenta de que la gente tiene muy claro el porqué de este movimiento. No podríamos sostener un movimiento de esta naturaleza sin un pueblo consciente, teniendo todo el aparato del Estado, todo el gobierno en contra. La mayor parte de los medios de comunicación, aunque... No lo tratan bien, por cierto, vi todos los periódicos, la mayoría. No, se gasta el gobierno en Tabasco nada más cien mil millones de viejos pesos en pago de publicidad a medios de comunicación. Yo creo que uno de los negocios más lucrativos de Tabasco es el periodismo. Desde luego hay honrosas excepciones. Hay un periodismo también opetivo, crítico, profesional, opetivo. Pero hay mercaderes de la comunicación. ¿Hasta dónde piensa usted llegar? Queremos diálogo, queremos un acuerdo. Nosotros no queremos la confrontación. Este es un movimiento de resistencia civil pacífica. ¿Pero resistencia aún bloqueando los pozos? Resistencia civil pacífica en defensa de los derechos de los campesinos y en particular de los indígenas. Está cerrado el gobierno. Está mandando el ejército, la policía, encarcelándonos militantes, simpatizantes. Ese no es el camino. Queremos que nos permitan dialogar, que revisen nuestras propuestas, que lo que sea justo y en razón deba resolverse, que se resuelva, que lo que no se diga, bueno, pues no tienen derecho. Y somos gente de razón y aceptamos cualquier situación de esta naturaleza. Pero mientras tanto, ¿no cree usted que está arriesgando a la población? Parecería demasiado, demasiado riesgoso el hecho de que estén presentes las fuerzas públicas aquí, que pudiera darse en un momento dado un roce como ya se han dado. Sí, pero mira. Que pudiera desencadenarse una violencia sin control. Mira, hay la convicción, hay una voluntad colectiva de mantener el movimiento de manera pacífica. No se va a desbordar. Si aquí viene la policía y quieren detener gente, adelante. Así está sucediendo. Ayer en Cárdenas llegaron, detuvieron a 50, preguntaron, la misma gente levantó la mano y dijo, yo también quiero ir. Todos estamos dispuestos a ir a la cárcel. Se retira el ejército, se retira la policía y la gente vuelve al movimiento. Hoy fueron a Centla, hicieron lo mismo. La gente levanta las manos, nadie se enfrenta. Eso es lo que estamos haciendo.